Ya hace más de 20 años me dedico a cantar, pero hace un año tuve que parar la música por un tiempo porque me pasó un accidente. Cuando estaba saliendo de trabajar había un grupito de personas y me aventaron un licor con la boca y el encendedor y me cayó todo eso a la parte derecha, izquierda y debajo de la cara. A primera vista no se ve las cicatrices de las quemaduras. Sí, acá un poco. Me cruzó la mente parar de cantar, pero dije no, eso yo no voy a poder parar. ¿Y los pelos chamoscados? ¿Eso fue ese mismo día o? O sea, el pelo... No, los chamoscados, don Chito Salud, pues. Pero quiero dar ese paso que sé que puedo lograr, que quiero ser un cantante reconocido. Si yo pudiera algún día remontarme a las estrellas, conmigo te llevaría a donde nadie nos viera. Que si esto es escandaloso, es más vergonzoso no saber jamás. ¡Granas!